Empresas nicaragüenses continúan realizando su aporte a Cruz Roja Nicaragüense para el Plan Playa de este año 2023 y una de ellas es la empresa Tigo, que brindó su aporte de 200.000 córdobas en habituallamiento a los socorristas que brindarán atención en los lugares donde dará cobertura a Cruz Roja Nicaragüense. Porque sabemos lo relevante e importante que es la cobertura y todo el plan verano para asegurar y acompañar a los nicaragüenses que van a estarse movilizando a los diferentes lugares del país en esta Semana Mayor. Desde Tigo estamos apoyando a Cruz Roja Nicaragüense con habituallamiento destinado a los socorristas que van a estar dando cobertura en los diferentes balnearios del país, pero también estamos dotando de tiempo aire, mensajería e internet de tal forma que podamos asegurar también la importante comunicación con los centros de mando, centros de emergencia y todo el personal que está detrás de la coordinación del Plan Verano 2023. Adicional a esto, hemos también construido de la mano de Cruz Roja Nicaragüense una campaña de sensibilización en donde estaremos promoviendo mensajes claves a través de nuestras plataformas en donde le estamos recordando a los nicaragüenses que este verano debemos vivirlo de manera responsable. Recordarles que siempre está el 128 a su disposición como el número de atención de Cruz Roja Nicaragüense en donde podrán reportar cualquier emergencia que tengan. Por su parte, el director de Cruz Roja Nicaragüense destacó que para este año destinarán 2.000 voluntarios en 105 balnearios y contarán con 65 ambulancias disponibles a nivel nacional. Vamos a tener 65 ambulancias movilizadas en todo el territorio nacional porque si bien es cierto, estamos en 105 balnearios, pero no vamos a descuidar las emergencias rutinarias. Es decir, como saben ustedes, el 128, que también TIGO nos apoya fuertemente con esta línea que es gratuita a la población nicaragüense, siempre está disponible y entonces vamos a tener las emergencias del día a día. De manera que también van a estar destinadas las 65 ambulancias a nivel nacional. Vamos a tener medios acuáticos también, particularmente en la zona de Corinto, en la zona de Managua, en Pochomil y en el lago de Nicaragua también, en Granada. Esto es importante resaltarlo. El tema de los horarios también, en el que va a estar nuestro personal voluntario y voluntaria, vamos a estar de 8 de la mañana a 5 de la tarde durante estos días que acabo de mencionar y también es importante resaltar los límites de playa. Cruz Roja Nicaragüense requiere de 5 millones de córdobas para el Plan Playa 2023. A la fecha han recaudado alrededor del 55%. Noticias 12, Darlen Tellez.